Es uno de los recursos más importantes para la industria farmacéutica y sólo puede encontrarse en el cuerpo humano. El plasma sanguíneo se necesita para muchos medicamentos y es crucial para tratar muchas enfermedades. El plasma es la parte líquida de la sangre y constituye más de la mitad de tu sangre, contiene valiosas proteínas y algunas de ellas pueden curar heridas, mientras que otras se usan para tratar trastornos autoinmunes. Por eso los pacientes con deficiencia inmunológica y particularmente con trastornos de coagulación de la sangre necesitan medicamentos fabricados a partir del plasma. Incluso se puede extraer del plasma un tipo de pegamento para tejidos con el que se pueden aumentar las posibilidades de supervivencia de las víctimas de accidentes graves. Sus propiedades salvavidas implican que cientos de miles de personas de todo el mundo dependen de la donación de plasma. ¿Pero cómo separar el plasma de las células sanguíneas que flotan en él? En una primera fase las donaciones de plasma son similares a las donaciones de sangre. La sangre es extraída del cuerpo e introducida en una máquina. Después se pasa por una centrifugadora. Las pesadas plaquetas y glóbulos son empujados hacia el exterior y dejan al más ligero plasma depositado en el interior, donde entonces podrá ser recogido. Una donación de plasma se diferencia de una donación de sangre en la etapa final, ya que las células sanguíneas retornan al cuerpo y queda solo el plasma para la donación. Normalmente esto no causa ningún problema, pero algunas máquinas utilizadas para la donación de plasma pueden funcionar mal y soltar algunas partículas. La máquina tiene un filtro para detener esas partículas antes de que entren en el cuerpo del donante. Pero aparte de las partículas más grandes, puede haber otras más pequeñas que atravesen el filtro y se metan en el cuerpo junto a las plaquetas y los glóbulos, con consecuencias nocivas para la salud de los donantes.